La sentencia de 45 años de presión para Mario Aburto Martínez quedó sin efecto en acato al amparo concedido a este homicida. El primer tribunal colegiado en materia penal en el Estado de México amparó a Mario Aburto e invalidó la condena dictada por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia en 1994. El tribunal solicitó un amplazo de 90 días para dar cumplimiento total al fallo que le ordena modificar la sanción por el delito de homicidio y emitirla conforme a la legislación penal de Baja California. En el que se cometió el asesinato.